Yo soy David, soy de Perú, originalmente, crecí en los Estados Unidos y soy el cantante y bajista de Mi Gran Motel. Perfecto, y nos puedes contar un poquito de ustedes, son dos integrantes. Así es. Es un rock duo. Nos conocimos originalmente en el 2014, más o menos, en Boston. Nosotros estábamos estudiando en Berklee College of Music. Y en el colegio no hay mucho rock, es mucho de jazz, mucho R&B. Entonces, cuando lo conocí a Chava, inmediatamente quisimos comenzar a trabajar juntos. Y, pues, estuvimos tocando por el Northeast U.S., o sea, Boston, Nueva York, New Hampshire, New Jersey, un buen tiempo. Grabamos este álbum el año pasado, lo soltamos el año pasado, y nos volvamos a Los Ángeles. Y poco a poco nos hemos estado acercando un poco más hacia una audiencia latina, y ahora estamos acá en México. Ok. ¿Alguna vez, bueno, más bien hay un porqué, nada más sean dos integrantes? Sí, originalmente la banda era tres. Ok. Y la estábamos pasando muy bien, así como un trio, pero de pronto el guitarrista, nosotros nos íbamos para Los Ángeles, él se iba para Nueva York, slash, Inglaterra, porque él era inglés. Y cuando se nos fue, en vez de decir, vamos a encontrar a alguien rápido, no importa, metemos a alguien, dijimos, mejor tomémonos un tiempito, yo y Chava muy naturalmente tenemos una química muy buena en el escenario. Entonces dijimos, hay que ver una manera de llenar el sonido solo entre los dos, y las cosas son más simples, es menos persona, dividimos el cheque menos también, menos costos. Entonces, después de jugar con muchas cosas de pedales, yo toco con tres, cuatro amplificadores a la misma vez en el escenario. Bajos, guitarras, hago que mi bajo suene como guitarra también. Y Chava toca con loops y triggers y pads al lado de la batería. Entonces, literalmente, lo que escuchas en las grabaciones, que es un mundo de sonidos, también nos gusta hacerlo en vivo. No cuentan con banda de ensamble. Nah, o sea, algún día estaría cool, porque no puedo, no, tirarme del escenario con bajo porque me mató a alguien. Claro. O me lo roban. O me lo roban peor todavía. Y ya tenemos media banda en el escenario. Entonces, sería, claro, no, no, ahorita no es el momento. En algún momento nos encantaría hacer un festival circuit y tener banda backing y yo quedarme cantando solo adelante, ¿no? Y tener un bajista, guitarrista, tecladista. Pero por el momento la estamos haciendo solo los dos y nos divertimos mucho, sí. Tú, al ser frontman y además chico orquesta, ¿cómo puedes mantener el equilibrio? Porque supongo que te ha de ganar como la energía de querer y ser como, ah, acá, de este lado el público está muy chido. Quiero ir como con ellos a interactuar más, ¿no? Claro. ¿Cómo es la interacción de ustedes con el público? Es algo que hemos tenido que desarrollar mucho y nos tomó un buen tiempo en figuring it out, ¿no? Porque al comienzo tocábamos normal, o sea, echaba atrás y yo hacia adelante. Y nos dimos cuenta que si es que los dos nos acercábamos más hacia el escenario, o sea, yo voy para la izquierda, él a la derecha y tocamos al frente de la gente. Hemos construido ciertos pedazos dentro de las versiones en vivo de nuestras canciones que me permiten tener esas interacciones. Siempre, yo rompo mi señal de bajo en un sonido fuzz de guitarras que termina stereo, o sea, derecho y izquierda. Además del sonido de bajo que está central. Entonces, yo tengo control sobre qué guitarra suena o qué bajo suena o qué combinación de esos tres elementos quiero. Entonces, hemos escrito partes específicamente para permitirme tomarme un solo de bajo y me voy hacia un lado del crowd, ¿no? Y siempre tengo que regresar a home base, pero nos tomó mucho tiempo desarrollar las partes, cosas que no salen en el álbum, por ejemplo. Hay solos de guitarra en el álbum que yo no puedo hacer porque no tengo guitarra. Entonces, nos toca reescribir secciones y hacer unos arreglos en vivo que nos parece que la gente la disfruta hasta más. Porque de pronto piensas que estás escuchando la canción que reconoces y de pronto tienes un jam de un minuto en el centro que no te esperabas y de ahí regresas a la canción. Y a mí me permite entrar y todavía no tirarme al escenario, pero algo de interacción. Sí, claro. Que al final es como un diferenciador, ¿no? La banda de escucharlos en vivo a escucharlos en el disco. Exactamente. Si es que tocaríamos todo exactamente como fuese en el disco, es la misma cosa a ver un póster de nosotros y reventar la música bien fuerte. No tiene sentido. Tiene que traer algo fresco, algo nuevo. Y no necesitamos usar los loops y los triggers. De vez en cuando tocamos sin eso. Pero nos gusta también poder presentar esos sonidos más limpios, más pop. Los elementos que le dan algo de madurez al sonido, ¿no? Y balancearlo todo ahí en el escenario. Bueno, nuestro próximo sencillo es full reggaetón. No, mentira. Este, no, no. Definitivamente, la cosa ha sido que siempre nosotros hemos escrito a la audiencia que teníamos al frente, ¿no? Habíamos estado en Boston tanto tiempo que nosotros conocíamos, teníamos amigos ahí y yo soy el que compongo la mayoría de la letra. Entonces, siempre nos ha salido una música que es inspirada por Zeppelin y ACDC, estas bandas que originalmente hablaban en inglés. Y yo soy hasta más comfortable, se me escapan palabras en español, ¿no? O sea, soy más comfortable hablando en inglés que en español porque he vivido ahí la mayoría de mi vida. Entonces, me sale de cierta manera más natural. Y en ese momento que estábamos en Boston y hasta en Los Ángeles, era más natural cantar en inglés porque estamos con una audiencia gringa. O sea, es la primera vez que estamos acá en México y ahora que ya hemos conocido fans latinos y los he visto y hemos estado tocando para ellos, definitivamente ahora nos provoca comenzar a escribir en español, en spanglish, ¿no? Tenemos ahí algunas ideas de... Nos han recibido tan bien acá que queremos regresar para algo especialmente dirigido a la audiencia latina. Ahorita únicamente están en tour de medios y, bueno, se presentaron con diamante eléctrico. Y, este, ¿tienen pensado hacer alguna gira promocional o algo parecido? Sí, definitivamente. Ahorita estamos con tres sencillos en The Works. En Los Ángeles tenemos un par de tocadas planeadas para Los Ángeles. Entonces, planes más o menos para regresar a Monterrey y de ahí, o sea, esta semana que hemos estado en México ha sido la primera, el primer trial para ver, para ver cómo la gente reaccionaba, si es que le caían bien o si es que decían, no, que se juegan estos gringos de mierda. Y nos han tratado tan bien que definitivamente vamos a regresar y cruzar los dedos para entrar a algunos festivales o comenzar a tocar con bandas locales también y lo que se puede para regresar. Y justo atrás de ti estábamos viendo el video de New Religion. Cuéntanos cómo fue la parte creativa, el proceso creativo para crear el video que, bueno, personalmente creo que es una joya. Está increíble en todos los aspectos. Está muy bueno. Está muy bueno y están muy buenos, o sea. Ya te dije, es todo Photoshop, es toda mentira. Mira, es más, acabé de terminar, entonces lo voy a poner otra vez. El, el, la canción y el video los dos salieron recontra improvisados, la verdad. Ya habíamos estado trabajando en el álbum ya casi año y medio, dos años, y el álbum era de nueve canciones. Y no incluía New Religion, no lo habíamos escrito todavía. Y en una de esas yo estaba en una clase en Berklee con nuestro producer y presentamos una canción a la maestra y se cagó en la canción. Dijo, esto es una mierda. La, el único chance que tienen para recuperarse el grado es que mañana me traen una buena canción. Y eran las siete de la tarde y teníamos que presentar una canción el día siguiente a las diez de la mañana. Totalmente nueva. Entonces fuimos a la esquina, nos compramos unas cosas de café y de Mountain Dew así grandotas. Y nos quedamos toda la noche escribiendo lo que luego iba a ser New Religion. A las, a las ocho de la mañana del día siguiente ya lo teníamos prácticamente todo. Así de una, en una high de cafeína, todos, haciéndolo a la loca. Y se lo presentamos a la profesora y le gustó tanto que me, que nos dijo, ok, increíble, muy bien, para mañana me presentan un video musical. Entonces, otra vez a comprar más café y este, y en ese momento lo llamé a mi amigo Luis Zabaleta, que también es mexicano, viviendo en Boston, un compañero de nosotros de Berklee, que es fotógrafo y videógrafo. Y le dije, ok, bro, tengo un concepto suelto, vamos a, esto, esto literalmente todo lo grabamos en su sala, o sea, movimos la mesa y el frame, o sea, la cámara acaba acá y no hay nada más. O sea, los, ahí se ve la luz un poquito, literal, son, solo en miniatura los achicamos y son un montón de efectos encima que, que hicimos. Y literalmente me dijo, oye, la luz se ve cool, quítate el polo, ponte a bailar. Y resultó mucho más chévere de lo que pensábamos, ¿no? ¡Wow! Este, y lo presentamos de nuevo el día siguiente. Y el primer comentario que tuvo la profesora fue si es que tenía puesto pantalones o no en el video. Y, y pues no le voy a decir, sí, sí, sí. Que se quede como un misterio. Que, que, que justo, mira, algo que salió tan improvisado. Sí. Fue un éxito. Claro. Un video, ¿no? Es, es una de esas cosas que, que le metes un flow creativo en un concepto de canción que, que yo había llevado mucho tiempo. Y a mí me encanta escribir sobre personajes. Perdón, a través de personajes. O sea, esta canción es de verdad el, yo, el narrador es el diablo hablándole a alguna chica trying to seduce this girl. Entonces, a través de esos personajes, me, 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 se me hace muy divertido escribir. Y de ahí salió todo el Hellboy kind of thing, ¿no? Fíjate que fue un timeline un poco raro porque Blue fue la primera canción que grabamos del álbum. O sea, sacamos el álbum con New Religion como el sencillo y New Religion fue arriba y luego dijimos, ok, bueno, es hora de empujar otro sencillo. Y de ahí escogimos Blue porque era la que nos gustaba más. Entonces, no fue, con Blue no fue la creación, el momento de que nos sentamos en el estudio otra vez y dijimos, ok, New Religion le fue bien. Ahora tenemos que hacer algo mejor por lo menos, ¿no? El próximo sencillo que vamos a sacar se llama Different Kind of Leather. Y todavía nadie lo ha escuchado, estamos a punto de hacer la mezcla y masterización en Argentina. Y eso sí fue tipo, ok, lo siguiente que sacamos tiene que ser bueno, tiene que ser cool. Y nos hemos demorado como un año en verdaderamente tranquilizarnos lo suficiente y enfocarnos para encontrar algo, la evolución de New Religion, ¿no? Y sí, creo que la hemos encontrado. Entonces, cuando lo soltemos, los conversamos otra vez y regresamos acá a mi estudio casual. Claro. A mi casa para que me critiquen esa. Aquí en el estudio de visitas. Aquí en el estudio de visitas. Hola, soy David de Migrant Motel y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Todo Facebook, Twitter y Instagram está bajo Migrant Motel. También en Spotify, YouTube, iTunes, Apple Music. Como escuchen música, ahí estamos bajo Migrant Motel. Gracias.